Muy buenas, hoy os traigo algo diferente al canal, se trata de dos juegos de cubiertos plegables para aquellos que, bueno, soléis utilizar cubiertos en formato compacto o ultra compacto porque vuestro sistema de cocina de montaña es pequeño. Este tipo de juegos de cubiertos plegables son muy adecuados para eso porque puedes meterlo dentro de las típicas ollas de titanio o tazas de titanio de 750 mililitros, por ejemplo, y que entran perfectamente de manera vertical y sin tener problemas de espacio porque las medidas en su posición plegado de estos cubiertos es bastante contenida. En el caso de estos de aquí, lo que miden los cubiertos en sí son 9,9 centímetros, no llega a 10 centímetros y estos plegados se quedan en 9,2 centímetros, son bastante compactos. Tienen más cosas en común, aparte de que sean plegables, básicamente tienen en común el precio, ambos cuestan, estos dos juegos, cada uno 10 euros y también tienen en común el país de fabricación porque pese a que estos los fabrica la superficie francesa de Decathlon, están fabricados en China y estos, a pesar de que los comercializan con la submarca de manufacturas muela Alce, también son de fabricación asiática porque Alce es una submarca de muela que lo que hace es es la manera de muela de comercializar piezas fabricadas en China con una submarca que es esta, que es Alce. La cuestión es que ambas vienen con su fundita, muy bien recogidos, muy bien preparados y ambos son muy válidos pero cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Voy a empezar a hablaros del Decathlon, este juego de cubiertos, es el juego de cubiertos Forclass MH500, lo buscáis así, cubiertos Forclass MH500 y enseguida vais a encontrarlo en la página web de la marca Decathlon. En este caso la funda es de un tejido sintético que por el exterior es como una especie de nylon, está fabricada en poliéster, poliamida, algodón y bueno, un montón de tejidos juntos y luego por el interior nos vamos a encontrar con que tiene un tejido afelpado, que la verdad es que está muy bien para que no se arañen nada los cubiertos y vayan perfectamente protegidos. La funda tiene un cierre por solapa, la solapa la encajamos por debajo de esta tireta que tiene cosida y se queda ahí recogida. Evidentemente está pensado para echarlo en un kit de cocina y que los cubiertos no arañen un revestimiento antiadherente de esa olla, por ejemplo. Luego tiene aquí una pequeña trabillita para poder pasar un mosquetón y colgarlo si queremos de la mochila. Tiene un tercer bolsillo, aparte de los dos que utiliza para guardar los cubiertos y en este bolsillo que es largo, ocupa toda la medida de la funda, podemos encontrarnos con la necesidad de meter una navaja para comer, por ejemplo, que solo vayamos a destinar a ese uso y bueno, pues nos va a caber perfectamente también, de cualquier tipo, siempre que nos dé de medida de largo, pues ya veis que la ponéis ahí en el bolsillo trasero y ya está. Voy a sacar los cubiertos. Respecto al peso, el peso del conjunto de funda y los dos cubiertos es de 87 gramos y el peso de los cubiertos solo es de 71 gramos. Voy a apartar la funda y hablamos de los cubiertos. Los cubiertos miden plegados 9,9 centímetros, no llegan a los 10 centímetros y una vez que los abrimos, ambos miden 17 centímetros. 17 centímetros es una medida bastante interesante si vas a comer en un plato, en una taza de titanio, pues de 750 mililitros o similar, porque dan perfectamente para llegar hasta el fondo de esa taza y llevarte lo que hayas preparado o esa olla de tamaño relativamente contenido, porque 17 centímetros es una medida correcta, pero no es igual que unos cubiertos de casa. Es un poco más compacto. Aquí lo que prima sobre todo es funcionalidad sobre las dimensiones totales, diríamos, porque lo que interesa es que sean compactos y han pensado más en ello que en la comodidad de uso para que estés como en casa, pero aún así el hecho de que tengas un cubierto que tiene un bloqueo en el mango para que cuando lo extiendes no vaya a ningún sitio, no se pliega accidentalmente, siempre es interesante. En cuanto a la cuchara, la cuchara pesa 36 gramos, la zona del mango, ambos miden lo mismo, miden 1,9 centímetros de anchura en este sentido, y luego la cuchara tiene unas dimensiones generosas, sin ser una cuchara enorme, está a caballo entre una de postre y una normal, que tiene 3,5 centímetros de ancho de pala, y bueno, pues tiene una capacidad interesante, que da perfectamente para comer pasta tranquilamente con la cuchara si queremos, o una sopa, o para comer un postre, que también nos sirve. O sea, tiene unas dimensiones que están, ya os digo, a caballo entre una cuchara de postre y una cuchara normal de servicio. Funciona bien, el acero que han empleado para ambos cubiertos es un acero inoxidable con un acabado mate, en este caso es un acero que es un acero 18-8, que es el equivalente a un 3-0-4, y bueno, pues es un acero que no está pensado para cuchillería, es más un acero que se utiliza para piezas para hostelería en acero oxidable y demás. Entonces, el liner lock, evidentemente, pues funciona, pero si por lo que sea haces fuerza de más y sobrepasas esa arandela que hace de tope, pues imaginaos que hago fuerza y ya veis lo que ha pasado, ¿no? Se ha abierto ese liner lock. Voy a volver a tirar hacia afuera y encajarlo, pasando por encima de esa arandela, y vuelve a encajar. Es algo que no es habitual que te pase usándolo, ya veis que estoy forzando lateralmente, pero si quiero forzarlo adrede, o por sorpresa, o porque me he despistado empujando el seguro en la dirección contraria, porque para desbloquear hay que presañar aquí y no aquí, pues me puede pasar esto. No se ha roto, simplemente lo pasas por encima y vuelve a quedar en servicio. Por eso es importante que miréis donde pone press. Cuando tengas que desbloquear para plegarlo, presionas aquí y lo pliegas. De esa manera no te va a pasar lo que te va a pasar si presionas en este otro lado, porque lo que vas a hacer es pasarlo, sin más. Lo vuelves a armar y vuelve a encajar perfectamente. Tenedlo en cuenta porque para eso están los logos grabados. Aquí tiene el logo de la palabra de Quechua, que es la línea o marca o submarca de Catrón para los productos de montaña. Y en este otro lado tenemos el press, que es donde tenemos que presionar para desbloquear. El liner lock es básicamente un liner lock, como el que podríamos encontrarnos en una navaja. La navaja tiene una detenbol, que la vais a ver cuando lo abra, pero la realidad está en que esa detenbol, ahí la veis, hace un recorrido a lo largo de la pieza y encaja ahí. Pero no es un encaje tan rotundo como podemos encontrarnos en una navaja, porque en las navajas a partir de aquí estaríamos, se encontraría esa retención de bola, que lo que hace es succionarnos hasta la posición de seguro la hoja. Y en este caso no es así. Es una fricción constante, pero no hay un momento en que succione esa cuchara y hay que empujarla un poquito. No es una detenbol demasiado reactiva. Y luego tiene esto, que es un stop pin, que básicamente es el tope de extensión cuando abrimos ese mango y funciona correctamente. En cuanto al tenedor, me gusta, es un tenedor de cuatro puntas, tiene una forma cómoda, los bordes tanto de la cuchara y del tenedor están bien rematados y nos encontramos con el mismo sistema. En este caso pesa un poco menos, creo que pesa 35 gramos. El hecho de que estén aligerados ambos bangos ayuda mucho a contener el peso y luego tiene un ancho de pala aquí de 3,1 centímetros. Y luego la longitud de los dientes es de 2,7 centímetros. Podemos pinchar tranquilamente con él, no son unos pinchos demasiado agresivos, pero bueno, al final para pinchar un trozo de carne que hemos cortado, no lo podemos ir a la boca sin problemas y para cualquier otro tipo de tropiezo que tengamos en nuestras pastas o demás, pues también funciona bien. Es un conjunto que además se limpia bastante fácil porque, bueno, pues ya veis que el mango sí que tiene este corte y demás, pero que bueno, luego hasta el final se friega bastante bien y se puede echar siempre al lavavajilla si deseamos, pues para darle una limpieza un poco más en caliente. Pero bueno, al final este tipo de piezas se limpian muy bien con agua caliente y sin más en el fregadero. Tiene una limpieza bastante sencilla, sin que nos queden demasiados huecos en los que se vaya a quedar mucha porquería a pesar de que sean plegables y eso siempre es de agradecer. Es un conjunto que está pensado para aquellas personas que quieren un conjunto de cubiertos con un peso contenido pero que sean sólidos. La funda está pensada sobre todo para proteger lo que tengamos fuera de esos cubiertos que habitualmente, pues si tienes, por ejemplo, una olla portátil para montaña pues con un revestimiento interior antiadherente para que no se te estropee, está bien meter los cubiertos en esta funda pues para que durante el camino no estén todo el tiempo estos cubiertos pues machacando el revestimiento interior, rozándose con él porque son de acero y al final eso acabaría con cualquier revestimiento. De esa manera, pues bueno, tenemos un conjunto con un peso que no está mal, 87 gramos con funda, 71 gramos en ella. Os recomiendo encaracidamente que si tenéis ollas para cocinar en montaña que tienen cierto importe pues que las cuidéis un poco y las llevéis con la funda. Funciona bien, un precio de 10 euros que me parece que está muy bien para que te llevas a casa. Hay cosas más económicas que también funcionan muy bien pero la verdad es que este conjunto de fundita con esas dos piezas individuales es interesante. Además que te deje hueco en la propia funda para meter una navajita de cualquier tipo para tener una herramienta de corte pues si por lo que sea vas a cocinar carne o cualquier otro alimento que tengas que cortar encima del plato pues también es interesante. El conjunto de alce parte de un planteamiento diferente. Tiene una funda de nylon con un cierre de velcro en la parte superior y bueno también tiene un cordón para poder colgarlo igual que este otro poseía ese pequeño anclaje para poner un mosquetón en este caso nos encontramos pues con un cordoncito para poder colgarlo y un cierre por velcro y dentro nos encontramos no dos sino tres piezas y tres piezas que realmente tienen formas interesantes. Vamos a empezar con la cuchara porque tiene su cosa. La cuchara cuando la abres tiene unas medidas de 16,6 centímetros de largo y una cuchara generosa que mide 4 centímetros de ancho de pala y que tiene un fondo interesante. Con esto la verdad es que te puedes pegar un homenaje tranquilamente uno de esos platos de cuchara porque lo que metes aquí es prácticamente lo que te entra en cualquier cuchara que tengas en tu casa. Lo que pasa es que al tener un mango de 9,2 centímetros en total es lo que mide la pieza plegada pues bueno luego al despegarla se queda una medida de 16,6 bastante contenida y luego tiene un uso secundario en la parte trasera la construcción en este caso es básicamente la de una navaja de pistón tiene un muelle trasero que va fijado con remaches de latón y tiene dos piezas laterales de aluminio que es lo que van a hacer el sistema de cachas son unas cachas finitas en aluminio y nada más y atrás tiene un uso secundario que os enseño ahora la cuestión es que no tiene un seguro tiene retención por muelle funciona bastante bien pese a que no tiene un seguro en la cuchara no vamos a tener problemas porque además si somos diestros vamos a viajar a favor del tope del muelle pero en cambio si somos zurdos en algún momento nos puede dar esa sensación de que si rozamos por ejemplo contra las paredes de la taza o de la olla de cocina de que se nos dobla entonces si eres diestro te va mejor que si eres zurdo eso es así de simple a lo largo de plegarlo si os fijáis tiene una curva efectuada para coger cierto volumen el de la cuchara lógico y normal y eso hace que tengamos que hacer un corte en la cacha de aluminio y que se encaje ahí el uso secundario que tienen dos de las piezas pues bueno en este caso es un destornillador plano con un abrelatas y el destornillador plano venía muy romo tenía 3 centímetros y medio de pala pero venía con los bordes muy romos yo lo que hice fue pasarlo por la lijadora de banda para dejarle unos bordes más netos para que si lo tengo que utilizar por lo menos pues tenga buen agarre el descapsulador la verdad es que no lo he usado jamás este abrebotellas pero bueno la cuchara tiene unas dimensiones de pala y una imagen de cuchara normal y corriente simplemente un poco más corta de longitud y funciona muy bien la verdad la siguiente pieza es un tenedor que es todo lo contrario a la cuchara es un tenedor con una pala muy estrechita en la zona de los dientes en la parte más ancha tiene un centímetro y medio de anchura tiene 3 dientes y casi parece un mini tenedor de trinchar funciona bien las dientes tienden a estar abiertos como veis parten de una parte central que es más estrecha y se abren de tal manera que cuando pinchas algo pues no tiene tendencia a escurrirse la longitud de los dientes tiene 4,1 centímetros y funcionan correctamente y la construcción es igual que la de la cuchara esas cachas de aluminio remaches de latón un muelle trasero de acero inoxidable un acero inoxidable sin comentar cuál es que puede ser tranquilamente un 420 y luego tenemos otro uso secundario el uso secundario que funciona sacándolo por un hierro igual que el otro de la otra pieza es una de latas que no tenía ningún tipo de filo lo que hice fue yo pasarle pues un poco en plan a batalla por la lijadora de banda para darle este bisel para poder abrir latas con él en caso de que me hiciese falta está bien que tenga esos usos secundarios relacionados con la comida con la bebida en unas piezas que están destinados exclusivamente a eso en este caso las medidas totales son un poco más compactas no llega a la medida de la cuchara es un poco más pequeño 6 milímetros más pequeño exactamente y se queda solo en 16 centímetros funciona bien y es interesante y luego está la última pieza del conjunto que es esta que básicamente es una navaja con unas formas peculiares una hoja tipo clip point que en este caso tiene unas medidas totales de largo de hoja de 7 centímetros y tiene una combinación de filo un filo dentado en la parte delantera y un filo liso en la parte anterior esto lo hacen mucho en algunos países para los cuchillos de carne y en este caso ya veis que no tiene punta se supone que con la parte delantera que la acabas de arrastrar por el plato le ponen ese dentado pues para que aguante un poco más el filo yo casi prefiero que sea liso entero porque si se desafila un filo liso lo afilo y ya está con estos dientes cuando pierdan filo pues apaga y vámonos es algo que prácticamente no he usado pero que está interesante porque ya os digo que es una pieza muy planita muy ligera y que está ahí perfectamente el filo inicial cerrado mide 2,3 centímetros el resto del filo liso mide 4 centímetros y eso nos da un total de 6,3 centímetros de filo útil no tiene tampoco seguro tiene un hielo pero que no es necesario ya veis que puedo pellizcar la hoja con el dedo y poder sacarla y bueno hace su función como navaja de comer auxiliar de una manera pues sencilla el peso del conjunto peso de todos los artículos con la funda 119 gramos peso de las tres piezas solas 110 gramos si quitamos la navajita nos quedamos en 83 gramos es un peso contenido y tampoco pesa tanto esta navaja como para no llevarla la verdad es que te ahorra al llevar otra pieza que seguramente pese más y que sea más voluminosa esta es muy planita el volumen del conjunto es interesante y es perfecto pues para aquellos que queréis tener unas piezas pues con una cuchara más generosa aunque si es cierto que el tenedor es muy muy curioso la verdad comer con el S es gracioso y respecto a la limpieza pues no es tan cómoda de limpiar como la otra evidentemente porque cuando se nos mete porquería en esta zona de aquí pues cuesta mucho más limpiarla y sacar esa porquería de hecho la cuchara pues si os fijáis una vez que la extendemos de la cuchara a donde tenemos la zona del eje pues no hay mucha distancia entonces nada que estés comiendo dentro de una taza con un poco de fondo por ejemplo pues inevitablemente se va a meter porquería en la zona de la junta y te va a tocar limpiar con agua caliente a chorro y luego pues intentar limpiar todos los rinconcitos de la pieza es un conjunto más complicado de limpiar ni más ni menos y que va a tener más rincones para acumular porquería la ventaja es que por ejemplo la cenoxida lo tiene acabado pulido que se mantiene limpio de una manera más fácil pero luego los mangos pues bueno tienen más huecos en los que meterse porquería el conjunto ya os digo que me gusta porque es muy compacto es completo y es algo pues que como digo yo por 10 euros no te come pan lo puedes comprar lo dejas en la taquilla del trabajo y si necesitas unos cubiertos pues ahí están en el caso del modelo de Quechua el Ford Class MH500 este por cierto se llama Alce y lo podéis encontrar como cubierto pegable F016 2A3 lo pondré en la descripción del vídeo y también lo pondré en el título son dos conjuntos diferentes muy diferentes este son dos piezas este son tres este está más orientado a la cocina en montaña y este está más orientado pues simplemente a tener un juego de cubiertos plegable en un espacio mínimo no tiene que estar especialmente destinado a llevar a la montaña en una salida deportiva diríamos pero sí que es cierto que son dos conjuntos que vienen muy bien empaquetados con una fundita sencilla y que hacen todo lo que tiene que hacer un conjunto de cubiertos no voy a decir de fortuna pero sí de viaje ¿vale? cuando estás haciendo una salida de montaña o estás desplazado durante una semana de vacaciones pues te puede hacer el apaño tranquilamente o estás haciendo una jornada o una salida larga de tres o cuatro días al monte este puede ser un compañero interesante dentro del conjunto o kit de cocina y este aparte de hacer eso pues también te puede servir para tenerlo en tu taquilla de trabajo para tener un juego de cubiertos ni más ni menos cuando tienes que quedarte a currar de más y te toca quedarte a comer entonces bueno pues son piezas que están bien son interesantes y que ya os digo que tienen un precio que para mí pues no es dinero y te sacan perfectamente de la situación de tener que comer fuera de casa sin más espero que os haya gustado que os haya resultado interesante este vídeo que es muy diferente a la temática vital del canal habrá más vídeos de estos porque alguien preguntó por juegos de cubiertos y bueno pues hay una serie de vídeos que os intercalaré con otras piezas para no aburrir a la gente espero que os haya gustado que os haya resultado de interés y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!